¡Hola! ¿Qué haces? Soy Lele y bienvenidos a otro video. Vamos a hacer un video reacción a un video que se llama Muéstrame tus Pokébolas, creo. Sí, muéstrame tu Pokébola. Creo que está hablando sobre Pokémon. También, aquí son algunas gafas y... ¿Quieren escuchar algunos segundos de una de mis canciones nuevas? ¡Ya! ¡Bueno! ¿Listos? Muéstrame tu Pokébola. ¡Hola! Ya yo estoy listo para ser entrenador Pokémon y salir a la calle a cazar los Pokémones. Lo que necesitamos principalmente, meter en nuestro super bolso Pokémon. Ok, espera. Entonces, este tipo está como arreglándose para salir y cazar Pokémon. Y está muy determinada. No creo que eso sea una palabra. Muy emocionada y tiene todas sus cosas arregladas. Y van a explicarnos qué se necesita para cazar Pokémon. Entonces, hay que tomar notas de este video. Es nuestro teléfono con la aplicación de Pokémon GO instalada. Un cargador portátil porque se nos va a ir la batería y lo necesitamos. Y sobre todo, más importante que nada, un cuchillo. Un cuchillo porque, sobre todo, si vives en Latinoamérica, nos van a querer quitar el teléfono y no. Pues no. El equipo Rocket no va a ganar esta vez. No nos va a quitar los Pokémones. Ok, no creo que ustedes necesitan traer un cuchillo. Entonces, ignora qué dije sobre tomar notas. Pero sí, teléfono y cargador, buena idea. Cuchillo no tanto. Un cuchillo invisible. Ya, eso, mejor. Sacra, dame esos Pokémon, eh. Toma. Ok, entonces, si está llevando algo, como eso es su mochila, pero no es su mochila Pokémon. Eso es su chaqueta, no es su chaqueta Pokémon. Entonces, este es mi silla Pokémon y este es mi micrófono Pokémon. Oh, yo puedo jugar a este juego. Esa es la chica de, chicas, les gustan el pollo frito. Ay, no. ¿Recuerdas? ¿Dónde están, Costa Rica? Es muy bonita. Su mochila parece, parece Pikachu, solo porque es amorío. Salgo a la calle con mi Pokédex. Soy entrenador. Atraparlos todos, atraparlos todos. Un Pokémon salvaje ha aparecido. Es Charmander. Que comience la lucha. ¡Pikachu, yo te elijo! Solo no sé decir que ese es lo más asombroso que he visto en mucho, mucho tiempo. Ya, sigamos. Pikachu impactrona, Pikachu impactrona. ¿Por qué está tocándose así? Cantando sobre Pikachu. Y ahora Pikachu impactrona, Pikachu impactrona. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Muéstrame tu Pokébola. Sí. Muéstrame tu Pokébola. Muéstrame tu Pokébola. Oh, Ash ha stopped bailando. Oh, sí. Muéstrame tu Pokébola. Muéstrame tu Pokébola. Muéstrame tu Pokébola. Ya sé la canción. Buen trabajo, Pikachu. Atrapamos a Charmander. Ahora vamos a buscar a los otros Pokémones. Un Pokémon salvaje. Y me gusta aquí que ella como puso a sí misma caminando en green screen. Pero ¿no sería un poco más fácil solo caminar cuando estabas grabándolo? No sé. Tal vez no. Vamos a ganar Squirtle. Oh, Pikachu está cantando. Squirtle, te estás debilitando. ¿Qué? Stop buscando. ¿Qué me estás tratando de decir? Pikachu impactrona, Pikachu impactrona. Ya, Pikachu, puedes hacerlo. Ignora tu maestro y su trasero. Puedes ganar. Muéstrame tu Pokébola. Muéstrame tu Pokébola. Me gusta su descansa de video. Eso. ¿Qué estamos mirando? Un gato. Muéstrame tu Pokébola. Muéstrame tu Pokébola. Muéstrame tu Pokébola. Para eso estaba el cucío. Muéstrame tu Pokébola Muéstrame tu Pokébola ¿Qué está pasando? Vamos a atraparlos todos No hay palabras Ya sabes que lo tienes que hacer Suscríbete, suscríbete Bueno No tengo palabras, eso era en serio Muy 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 chistoso Quiero descargar la canción y tenerla Como cuando alguien me llama Muéstrame tu Pokébola Bueno, eso es todo Gracias por ver, voy a poner un link al video Y al canal original abajo Si quieren verlo, creo que hay más canciones chistosas Y muéstrame tu Pokébola Broma, no me muestres, por favor Si te gusta, dale me gusta Y compártelo con tus amigos Bueno, los amo mucho mucho Nos vemos también en Twitter, Instagram y Facebook Y ya, puedes encontrar Mi música si buscas mi nombre Lene en Spotify Los amo, te doy muchos muchos besos Bye